Hay una voz que grita en mi interior constantemente No dejes que se vaya para siempre Ve y busca la que él no la merece Por eso, hoy vuelvo con el alma entre las manos A darte del amor que nos juramos A darte el corazón si es necesario Quédate contigo princesa Y empecemos de nuevo este cuento de hadas Quédate contigo princesa La tormenta se ha ido, ahora llega la calma Quédate en mis brazos princesa Como estabas acostumbrada Deja que en un beso te diga cuánto me has hecho falta Quédate en mi vida princesa Niña por favor no te vayas Déjame llenar tu cintura de caricia soñada Quédate contigo princesa Y empecemos de nuevo este cuento de hadas Quédate contigo princesa La tormenta se ha ido, ahora llega la calma Quédate contigo princesa Y empecemos de nuevo este cuento de hadas Por favor no te vayas Mi linda princesa Empecemos de nuevo aquí Ahora llega la calma Por favor no te vayas Mi linda princesa Quédate en mis brazos Tú me haces falta Por favor no te vayas Mi linda princesa Tú y tú y tú y nadie más que tú Eres mi sueño Eres mi sueño Por favor no te vayas Mi linda princesa Con un beso te digo aquí Que yo soy solo para ti Mi princesa Mi princesa Empecemos de nuevo Mi princesa Yo te daré mi corazón Quédate conmigo princesa Y empecemos de nuevo este cuento de hadas Quédate conmigo princesa La tormenta se ha ido, ahora llega la calma La tormenta se ha ido, ahora llega la calma La tormenta se ha ido, ahora llega la calma Quédate conmigo princesa La tormenta se ha ido, ahora llega la calma Lo que yo le Voy a fifa Quédate conmigo